¡Vol! 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 Pero decir que eso es bueno y eso en el rap no lo aclarás, men ¡Jajajaja! ¿Qué te dice? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Es cuando yo me puedo cagar de risa Es lo que le saco el paso A vos te sacas que corras deprisa, men Es cuando estoy acá en el freestyle Y hago lo que quiero Pero no puedo entender que la gana de hacer Ya, 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 ya Estés solo, se ahoga Se hace el rapero, pero si tu fortaleza es la droga Entendés que conmigo no podés Si tampoco, si no tenés fluidez ¿Entendés? Me parece que no tenés nada de hip hop Mi fortaleza es el rap ¿Entendés? Que vos te refugiás en la droga En eso, por eso no demuestras progreso Te trabas a cada rato Luca pareces un novato Tenés años haciendo esto Soy modesto, pero igual te digo que acá ya te mato ¿Ok? Me parece que ya moriste De esta ronda ya te saqué Por eso que nadie me insiste Porque al freestyle lo demostré Decís que no lo demuestro Sabés que soy tu maestro Aunque tenga el pensamiento siniestro ¿Cuál? ¿Qué pasa con el chavacito lindo? ¿Eh? ¿Alfantos? Demora escribiéndoselo ahí, después viene de re dormir Siniestro Parecelo... Los chavositos que andan en el moto por todo el club ¿A mí me hace más, mira? No, no, ni libre, ni libre Se te fue la habilidad Eso te pasa por dejar el freestyle al lado Sabés que te digo que quedaste cuadrado Por fumar ese paso llevo tu ocaso Y por eso te digo que lo he demostrado Adoptado esta estructura Es mejor porque es mi free Siempre dura, perdura siempre tu perdición Por eso te mato con mi improvisación Acción que reacciona siempre en tu mente Sabés que vos se te fue lo coherente Por mi están arruinadas todas la neurona ¿No entendés? Que yo al freestyle hago en cualquier zona Por eso te digo que yo lo hago Igual te digo que vos te comés el viaje Sin equipaje Yo, 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 yo ¡Wow, wow, wow! En el equipaje viene Vos te comete el viaje Yo a la RAB lo dejé de nado En mi fortaleza la droga Al tuya es tu casa Encerrado con candado ¿Eh? Cuando te lo digo eso en el primer no me conoces Cuando lo que te quiero es en ese real freestyle Vos decís que eres por tu zona Pula mezcla Cuando riman esto, vienen sonas netas Ey, eso es lo que te quiere Pero vos que tienes una rima buena te cuesta Ven, eso, eso que te digo es alcohol Ven cuando yo tengo el amor Dice cuando tienes el freestyle, tienes el honor Pero vos yo te mató en tu honor Con el humo y una flor Eso es lo que te frema Ve la rima cuando le tocan la antena Pero tú me quieras demoler 3, 2, 1 Ya está, no puede cambiar el resultado No, no puede cambiar el resultado No, no puede cambiar Te creció que era el rencor Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Se te viene ten en prisa y te tapa Dices que me danas porque este es el bar Anticorcio, no? Cuando yo estoy entrando en tu mente Pienso que lo quiero y dice diferente Otro gil que sale corriendo me mira de frente Dice, ay, este me va a robar el delincuente Justo, cuando yo te rimo soy astuto No puedo entender que en esto es un conjunto Ey, lo que tiene yo a nadie busco Ey, cuando tampoco juzgo Qué malo sube rima Que cuando yo entro en tu mente Quieren entender y no saben lo que se siente Pero es así Ah, en esta rima se rima Que cuando no tiene el alcance Le tengo que ganar al hermanito menor de Juan Ey Ya, 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 ya Conmigo estos giles solitos se van Urre delincuente con la visera Vance, entendés, con la remero CN Pero acá pierde este nene Se entretiene con mi freestyle Porque soy mejor que vos, entendés Soy atroz y te hago el honor Que te puedo demostrar que voy a rapear Y soy superior Pero bueno, amigo, ya perdiste Tranquilo porque fluiste Pensás que ganás, pero no podés Porque conmigo no te comparás Porque ya ves que no podés Con este nivel Sabés que te digo que yo te mato Y soy fiel a esta cultura No podés porque no vas En el riel del tren Que te aplasta y va a ser dura El choque que te puede dañar Por eso sos mediocre No vas a pensar El progreso donde está 3, 2, 1 Replica Pasa Lionel Y ya está Un saludo Fiel de recluso A partir de la victoria El rechluso